Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Antes de comenzar, quiero invitarte a que, si te gusta el contenido que ves aquí, te suscribas al canal. Es totalmente gratis, y te aseguro que no te vas a arrepentir. Aquí encontrarás reseñas detalladas, consejos prácticos y un análisis profundo del fascinante mundo de los perfumes, algo que nos apasiona y que sabemos que a ti también te encantará. Además, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Deja tu like y comenta qué fragancia te gustaría que reseñáramos en el futuro. Tu participación es muy importante para que sigamos creando contenido que te apasione y te ayude a encontrar ese aroma perfecto que estás buscando. Hoy quiero hablarles de una verdadera joya que ha captado mi atención y la de muchos amantes de las fragancias, Der Carbon de Afnan, una fragancia de la familia olfativa Cuero para Hombres, lanzada en 2020. Si eres un entusiasta de las notas potentes y sofisticadas, quédate, porque este perfume tiene mucho que ofrecer. Comenzando por su composición, vamos a desglosar sus notas olfativas para entender mejor su complejidad. Las notas de salida incluyen cuero, hojas de violeta, nuez moscada y canela. Desde el principio, esas notas especiadas y cálidas capturan tu atención, creando una apertura envolvente y varonil. En el corazón de la fragancia, encontramos una intrigante combinación de violeta, rosa, madera de oud y cedro, aportando ese toque elegante, amaderado y ligeramente floral que equilibra la intensidad inicial. Finalmente, las notas de fondo, que son el verdadero anclaje de esta fragancia, están compuestas por sándalo, ámbar y vetiver, proporcionando una base terrosa, cálida y profundamente masculina. Esta creación de Afnan ha sido comparada con la icónica Hombre Leather de Tom Ford, una de las fragancias más apreciadas dentro de la familia de cuero. Y déjenme decirles, a mí me encanta Hombre Leather, pero vamos a ver cómo se compara con Rare Carbon. Desde la primera aplicación, la sensación es increíble, el cuero se manifiesta con fuerza, pero en lugar de ser agresivo, es refinado, evocando inmediatamente esa elegancia robusta que caracteriza a Hombre Leather. Sin embargo, Rare Carbon tiene su propia identidad. Hay algo en las notas especiadas y amaderadas que lo hacen único. De hecho, también hay un toque que me recuerda a Tusken Leather, otro clásico de Tom Ford, pero sin llegar a ser una réplica exacta. Lo que realmente me sorprendió fue la presentación. A veces olvidamos la importancia del diseño del frasco, pero en el caso de Rare Carbon, Afnan no escatimó en detalles. La botella es robusta, moderna y masculina, lo que ya nos da una pista sobre el tipo de aroma que vamos a encontrar en su interior. Es un perfume que transmite poder y sofisticación desde el frasco hasta el último acorde olfativo. Ahora bien, volvamos al aroma. Desde el inicio, ese cuero intenso y embriagador es inconfundible. La violeta y las rosas añaden un toque floral que, en lugar de suavizar el cuero, lo complementa a la perfección, dándole un aire romántico, pero sin perder su carácter masculino. Rare Carbon tiene un equilibrio que lo hace ideal para un hombre que busca un perfume elegante y seductor, perfecto para ocasiones especiales. Uno de los aspectos más atractivos de esta fragancia es su capacidad para atraer cumplidos. Hombre Leder siempre ha sido un imán de halagos, especialmente entre las mujeres, y Rare Carbon no se queda atrás. Es un perfume que, por su naturaleza cálida y seductora, resulta perfecto para las estaciones más frías, como el otoño e invierno. El cuero y las especias hacen que sea una opción menos ideal para la primavera o verano, pero en las noches frescas de invierno, es simplemente espectacular. Un consejo personal, esta fragancia es tan poderosa que se siente como si llevaras puesta una segunda piel. Al usarla, te sugiero optar por un atuendo igualmente sofisticado. Rare Carbon proyecta autoridad, confianza y clase, por lo que no es un perfume para el uso diario o casual. Es perfecto para ocasiones especiales, como cenas formales o citas románticas, donde quieras dejar una impresión duradera. En cuanto a su rendimiento, me ha sorprendido gratamente. Rare Carbon tiene una duración de entre 8 a 10 horas en la piel, y su proyección es notable durante las primeras dos horas. A lo largo del día, se va suavizando, pero sigue presente, creando una estela agradable y masculina. Es una fragancia que recibe muchos cumplidos, y es por eso que la recomiendo sin dudarlo para aquellos que buscan algo impactante y duradero. Y con esto concluimos nuestra reseña de Rare Carbon. Si te ha gustado lo que has escuchado hoy, te invito a visitar Totis 40 Perfumes, nuestra tienda en línea donde podrás encontrar esta y otras fragancias exclusivas a precios increíbles. Contamos con una selección curada para todos los gustos y estilos, y ofrecemos promociones irresistibles para que puedas llevarte esa fragancia que tanto deseas. Además, garantizamos un servicio de atención al cliente excepcional, con envíos rápidos y seguros a toda la región. No te pierdas la oportunidad de encontrar tu próximo perfume favorito con nosotros. Si te ha gustado esta reseña, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y compartiendo contenido de calidad contigo. También, me encantaría saber cuál es tu fragancia favorita, o qué perfume te gustaría que reseñáramos próximamente, así que no dudes en dejar tu comentario. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos y, como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima reseña.